Caricia Aquel hotel donde nos amamos En las paredes se perdió tus quejidos de amor Aquel hotel donde nos quisimos Entre las sábanas quedó tu perfume Entre las sábanas quedó tu perfume Jamán podré olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste quererme para siempre Jamán podré olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste quererme para siempre Aquel hotel fue testigo de nuestro amor ¡Qué bonito! Aquel hotel donde nos amamos En las paredes se perdió tus quejidos de amor Aquel hotel donde nos quisimos Entre las sábanas quedó tu perfume Entre las sábanas quedó tu perfume Jamán podré olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste quererme para siempre Jamán podré olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste amarme para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!